Yo siempre ando pensando en ti Pensando que eres mía por fin Yo contigo hasta envejecer Tu amor y el mío harán florecer Puntos toda la vida como debe ser Desar tu boca dulce es lo que quiero hacer Y con compañías para la muerte quiero ser De tu voz hermosa nunca me cansé Tus ojitos bellos son los que me encantan Y estar siempre contigo es lo que me falta Cuando te beso al cielo menos Y en mi mente tengo tantas Pensando en mi guía es como pasó mi tiempo Llame quien es loquito al 100% Necesito ayuda para lo que me enfrento Desde cuando estoy contigo parece un cuento En mi vida y corte siempre feliz me encuentro Todavía me llenas de sentimiento A tu lado yo me siento perfecto Aunque solo esté lleno de defectos Comienzas a olvidarlos por un momento Miras en mi alma siempre lo comento No hay palabra para describir lo que siento Te amo, te adoro, por siempre tesoro Te lo diré una y otra vez como un loro Cuando te despides porque casi lloro Mujer perfecta ya vales todo Y no sabes cuanto te valoro Tus ojitos bellos son los que me encantan Estar siempre contigo es lo que me falta Cuando te beso al cielo me mandas Imágenes de ti en mi mente tengo tantas Por la vida de quien pienso eres tú Mujer y bien a nadie como tú Tú me dices lo que sientes por mí Y yo siento que no puso de moca ahí Si necesitas ayuda estaría ahí Dispuesto para hacer cualquier cosa por ti Ahora no creo que por otra chica morí Pero pienso distinto desde que te conocí Lo que me hacía falta eres para mí La única princesa que compré en el subir Por eso es que contigo yo me fui Cuando yo estaba triste yo contigo sufrí Tus ojitos bellos son los que me encantan Estar siempre contigo es lo que me falta Cuando te beso al cielo me mandas Imágenes de ti en mi mente tengo tantas Si pudiera por mi tierra salía todo el día Y te arroparía en las noches más frías Siempre te cuidaré cuando te resfrías Tú sabes que por ti del infierno yo saldría Ya que para mí eres la diabeta mía Si a ti algo te pasa yo contigo moriría Saber que gracias a tu hermana yo te hablaría Y que repito tanto cariño porque te jodería Y que después de ti me enamoraría Un sola presencia me devuelves la alegría Que sepas que por ti juego y males te usaría No se como decirte que te pienso todo el día Le doy gracias a Dios por tener tu compañía No se si esto es real o solo es mi fantasía O solo es mi fantasía O solo es mi fantasía Pensando en ti 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 Pensando en ti